no Nos sentimos bien, gracias a Dios, tú sabes, trabajando fuerte. Eso es un honor, tú sabes, para nosotros. Eso es meta y meta, alcanzando meta, ya tú sabes. Nueva York, doble T y el cro en la casa. Doble T y el cro, quitipo. Pepe, Pepe, Leo Torres, Víctor Reyes, Johanny Ullo en la casa. Quitipo, po. Pepe, Pepe, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Las mujeres están pidiendo que le den quitipo, 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 quitipo. Entonces la gorda me dio una carrera y la gente boceaba. La vaca lechera. La tipa era fea, tenía papera, nunca cabía y se quedaba afuera. En verdad no me creía que dormí con una gorda. Cuando boceaba, la dejaba solda. Hicieron fotos, te parezca Mario Bro, apéate, apéate, que tú ves un tro. Chuto, foto, 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 flash. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Que yo no sé. Saludos para Megatón, de parte de doble T y el cro. Quitipo, doble T y el cro. Megatón, ¿qué es lo que dicen esa gente? Bebe, bebe, bebe.